Bessy, ¿para qué es esto de los contenedores de colores? Los contenedores verdes son para desperdicios orgánicos, que provienen de algo vivo. Como sobras de comida. Y el azul es para reciclaje. Para cartones o botellas PET. Y el negro, para basura común. ¿Y si boto mi basura y no más? ¡Oh, Bessy! Se dañan todos los materiales reciclados y los orgánicos se transforman en basura común. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito.